Nuevamente creando éxito ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Eso! Uchilagura, caspamita, purcaní Yucate, caca, maipita y arimamita Uchilagura, caspamita, purcaní Yucate, caca, maipita y arimamita Chaikuna, caca, amatapuichun ispaka Bikinyabigo, zakiriska, wakaparka Kamba, tajkaka, gaukstang, marichurigo Zakis, caca, samungka, marini, warka Watakuna, bagyaliska, mikunanga Miuka, tajkaka, manahuya, waskachu Mami, taguka, amatichu, wangichu Taita, migaskachu, rigu, mikaskani Watakuna, bagyaliska, mikunanga Miuka, tajkaka, manahuya, waskachu Mami, taguka, amatichu, wangichu Pai, aguka, mamahuya, spagumicharisha Palmas arriba, palmas arriba Bailando con alegría Migas, cachurigo, mikkaika Eeeh, jajajajajay Chua, chua Uchilagura, caspamita, purcaní Yuka, tajkaka, maypita, yari, mamita Uchilagura, caspamita, purcaní Yuka, tajkaka, maypita, yari, mamita Chaipunataka, amatapuichu, nispaka Biki, nyabigo, zakiriska, wakaparka Kamba, tajkaka, gaukstang, marichurigo Zakis, caca, samungka, marini, warka Watakuna, pagyaliska, mikunanga Yuka, tajkaka, manahuya, waskachu Mami, taguka, amatichu, wangichu Tajkaka, migaskachu, rihumikaskani Watakuna, pagyaliska, mikunanga Yuka, tajkaka, manahuya, waskachu Mami, taguka, amatichu, wangichu Payaguka, mamahuya, pagunanga, rihumikaskani Tres, tres, tres Así nada más, así nada más Hey, hey, hey Dando vueltita, dando vueltita Tres, 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 tres Tres, 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 tres Gracias por ver el video